Usted tiene de las de En el video, ¿qué le dice? Ahí lo conecto a 12 Sí, a 12 Sí, yo también me acordaba que a 12 Probemos con 12 Bueno, a ver qué tal Empieza a burbujear y se pone verde Entonces funciona Que no se toquen los alambres por dentro Y tal vez como un poquito menos de voltaje Déjelo un tiempecito Vamos a ver si de repente Es que sí Aquí empieza a sacar burbujas Y hasta cambió de color en un ratito Sí pues Miremos, miremos Si no se apaga la fuente o no se calientan Mucho los cables Voy a probar con 5 Así se tiene que poner verde Yo le voy a tomar foto Dele, dele Si quiere Espérense Deje ahí Conectémonos al otro periodo Y aprobamos Miren Que es Que es Gracias.